Hola chicas, miren así es como nos quedó el Cheesecake Así que ahora vamos a probarlo Vamos a cortarle un pedacito Todavía está un poquito tibio Tibio, perdón, este calientito Ahorita lo vamos a meter al refrigerador porque sabe más bueno cuando está un poquito frío Pero nomás quería mostrarles para que vean cómo es que quedó Así que vamos a probarlo Miren Wow Así es como quedó nuestro Cheesecake Vamos a probarlo, está... miren Como les digo, todavía está un poquito tibio Hoy ya lo vamos a meter al refrigerador para que se enfríe y sepa más rico Mmm 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 Mmm